¡Suscríbete al canal! Que me dé tu carinito mi amor, que me llenes de besitos y más Que eres tú la nena que quiero yo, que no quiero que tú vuelvas a ver Que me dé tu carinito mi amor, que me llenes de besitos y más Que eres tú la nena que quiero yo Que me dé tu carinito mi amor, que me llenes de besitos y más Que eres tú la nena que quiero yo Que yo quiero que tú vuelvas a ver Que me dé tu carinito mi amor, que me llenes de besitos y más Que eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me dé tu carinito mi amor Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me dé tu carinito mi amor Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me dé tu carinito mi amor Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me dé tu carinito mi amor Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me dé tu carinito mi amor Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, que yo quiero Que me des, que me des, que me des tu cariñito 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 Que me des tu cariñito